tendencia mundial bienvenidos amigos suscriptores de tendencia mundial yo soy wilson valencia trayéndote como siempre las últimas noticias más impactantes de el salvador así que vamos con la noticia sin pausas guerra contra las pandillas acumula ya 49.300 capturas y aumenta el decomiso de armas droga y vehículos ha reducido la cantidad de homicidios ahora el promedio es de menos de uno por día según la información del gabinete de seguridad que ya contabiliza en los tres años de gobierno más de 170 días sin muertes a causa de la violencia criminal también se ha logrado frenar el cobro de la extorsión venta de droga entre otros delitos que cometían los pandilleros en perjuicio de la población honrada y es que estas estructuras han sido fuertemente golpeadas los resultados de la guerra contra pandillas no tienen precedentes y son parte del firme compromiso del presidente Nayib Bukele en frenar y eliminar estas estructuras que tuvieron poder con la complicidad de los gobiernos del pasado ahora el salvador figura fuera de las listas de las naciones más peligrosas del mundo tras años en los que hubo decenas de muertes diarias a causa de las pandillas que siguen siendo desbaratadas en santa ana las autoridades capturaron a billy brandon sandoval colaborador de la ms 13 este sujeto según investigaciones avisaba a los terroristas sobre los movimientos de los agentes policiales será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y enfrentará más de 20 años en prisión tres pandilleros más fueron capturados en nueva concepción chalatenango quienes delinquían en varios cantones de ese municipio se trata de luis alberto recinos carlos alfredo romero y juan ernesto enríquez mientras en colón la libertad se realizó la detención de jacqueline jasmine grande quien posee antecedentes desde el año 2011 por el delito de extorsión jessica del carmen saldaña con antecedentes por limitación ilegal a la libertad de circulación wendy lissette arias y a lady roxana esquivel y en cuscatlán se capturó a catherine paola palma una terrorista perteneciente a la pandilla del barrio 18 que delinquía en varios cantones de la zona ya posee antecedentes delictivos por organizaciones terroristas en la paz se procedió a la captura de óscar ernesto cortés quien era el encargado de vender droga y cobrar la extorsión para entregarla a la pandilla ms 13 que delinque en la paz las investigaciones demuestran que amenazaba de muerte a grupos de jóvenes que aspiraban ingresar a la academia nacional de seguridad pública mientras en san martín se capturó a noemala quías flores ramírez quien se encargaba de alertar a la pandilla ms 13 sobre patrullajes policiales este sujeto será investigado por los delitos de homicidio de tres personas ocurrido en las orillas del río lempa en morazán las autoridades capturaron a dos pandilleros de la ms 13 que pretendían huir de forma ilegal a honduras se trata de josé moisés benítez y ramón arístides villatoro capturado en tres ocasiones desde 2013 por los delitos de tráfico ilícito de drogas lesiones y resistencia agresiva ambos volverán a prisión y podrían pagar una condena de más de 20 años en prisión para la abogada tania pastor son necesarias las reformas que están próximas a presentarse ante la asamblea legislativa para fortalecer el combate a las pandillas y castigar a los grupos que durante décadas atemorizaron a los salvadoreños porque en el pasado por tecnicismos muchos terroristas han sido liberados entonces si no se han hecho las reformas necesarias para evitar que esos tecnicismos se repliquen en la actualidad entonces lo que vamos a tener es más delincuentes liberados en el futuro considera que el gabinete de seguridad de forma articulada con la corte suprema de justicia y fiscalía general de la república evitarán cualquier posibilidad de que los pandilleros regresen a delinquir corrigiendo los errores de administraciones anteriores que no hicieron nada para evitar los homicidios robos y extorsiones por parte de las pandillas poder hacerle un frente contundente al terrorismo que permita condenarlos de forma definitiva y que soporten cualquier revisión en el futuro entonces no solamente se trata de la reforma procesal penal sino que además del fortalecimiento de la investigación del delito se modificarán varias normativas que servirán como insumos para ganarle la guerra a las pandillas y las muertes violentas en países desarrollados como eeuu parece que se están normalizando a diario son varios los tiroteos que se registran en la nación donde inocentes pierden la vida a manos de criminales al menos 20 disparos se escucharon la noche del jueves en el estado de washington tras una fuerte balacera que dejó como saldo una persona asesinada y otra herida de gravedad este hecho fue reportado por los vecinos que vivieron momentos de angustia cuando varios sujetos que desde un vehículo abrieron fuego contra un grupo de hombres que se encontraban cerca de un club en otro ataque armado un hombre de 18 años fue baleado en medio de un tiroteo reportado la madrugada de ese viernes al sureste de florida según el portavoz del departamento de policías el tirador está bajo custodia mientras se indagan en los motivos de este acto criminal que también dejó a una joven de 17 años hospitalizada coméntame qué es lo que te ha impactado más en esta primera noticia siguiendo con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota presidente rajiv bukele lanza circuito 2 de surf city con la construcción de la carretera hacia puntamango usurta esta es puntamango una de las playas del oriente del país y que forma parte del circuito 2 de surf city son de las mejores playas para surfear para mejorar la accesibilidad a este lugar el presidente nayit bukele dio inicio a la construcción de 13 kilómetros de una nueva carretera la calle y va a tener doble carril reductores de velocidad luminarias led el cableado eléctrico telefonía e internet va a ser subterráneo va a tener separador de boya vial separador de vialeta ciclovía aceras volardo de concreto señalización vial canaletas sin duda será un proyecto que transformará la movilidad en calles de tierra y en mal estado a una infraestructura vial de la más alta calidad va a tener además siete puentes solo esta carretera va a tener siete puentes que obviamente van a mejorar la calidad de vida de la gente que vive acá porque ahora para pasar las quebradas y los ríos van a tener siete nuevos puentes va a tener dos miradores no va a ser necesario ir a la playa sino que pueden ir a los miradores que va a ser bonito para tomarse fotografías ahí se puede comer algo etcétera y van a ver 10 paradas de buses esta obra beneficiará a más de 800 familias de cantones y caserillos de los municipios jucuarán en usulután y chirilagua en san miguel pero también atraerá a más turistas nacionales y extranjeros por el potencial que tiene para la práctica del surf acá en estas playas se ubican 31 spots de surf hay cuatro puntos de los 31 puntos de surf ahí pueden haber escuelas de surf etcétera para los niños etcétera hay cuatro puntos de clase mundial que gente va a viajar de europa de eeuu de suramérica de asia para venir aquí a donde hasta ahorita ni siquiera se puede entrar en carro bien esta obra se ejecutará en dos etapas la primera desde la playa el cuco a playa puntamango y la segunda desde este último punto hasta la playa el espino lo que ven ahorita va a estar lleno de restaurantes hoteles lugares que van a generar empleos también directos en su construcción empleos directos en la atención y en el manejo de esos lugares y por supuesto empleados indirectos para proveedores etcétera y para los emprendedores que van a poder poner sus negocios cuando esto esté lleno de turistas locales inicialmente e internacionales la construcción de 13 kilómetros de nueva carretera contempla obras complementarias como la remodelación de centros escolares y de unidades de salud para elevar la calidad en estos servicios que se prestan a la población ahora deja no sólo estar olvidado sino que ahora se pone la vanguardia de los proyectos de este gobierno siendo aquí el inicio no sólo esta hermosa carretera sino siendo aquí el inicio del segundo circuito de sur el gobierno del presidente najid bukele sigue poniendo fin a años de olvido en la zona costera oriental y sentando las bases del desarrollo con la inversión de cerca de 100 millones de dólares con estos proyectos nosotros es una gran felicidad que esto ahora sea una realidad esa es la sensación que genera el inicio de la transformación en una zona rural mediante la carretera de 13 kilómetros durante mucho tiempo hemos sufrido con esta calle no podíamos sacar cuando había alguien enfermo era un desastre pues porque no podíamos salir y ahora ahí va a ser una realidad la calle estamos felices no podemos pedir más nos sentimos felices se reitera la felicidad que es el denominador común entre los demás habitantes nosotros nos pusimos súper feliz porque mire o sabe cómo andamos aquí como que somos patos en esta lodacera prácticamente quedamos parados si queríamos salir a san miguel a comprar nuestra propia comida quedábamos a medio camino no podíamos salir así que nosotros estamos súper contentos la verdad con esta noticia que nos han dado y es que en esta zona de jucuarán usulután ha sido normal caminar y desplazarse sobre el lodo estas calles estaban abandonadas por siglos de años siempre decían si cada presidente que llegaba así a la calle y nada nada sólo se comieron el dinero y no hicieron nada así que ahora con este nuevo presidente uff todo así que vamos a tener una calle súper de lujo así que estamos muy agradecidos estamos felices contentos la población está convencida en que la millonaria inversión que dará el gobierno del presidente Nayib Bukele va a dinamizar la economía y atraerá el tan anhelado desarrollo para esta zona costera gracias por el proyecto por no olvidarse como los gobiernos anteriores hicieron que gracias por el proyecto por acordarse de las playas de oriente esto será un gran desarrollo para nuestras comunidades y vendrá a beneficiar también la economía familiar ya que pues habrá trabajo e inclusive los estudiantes que salen nosotros tenemos el bachillerato en turismo ellos pueden venir a trabajar a toda esta zona la realización de esta carretera es una promesa incumplida de gobiernos anteriores y provocó la resignación a vivir en estas condiciones sin embargo con el presidente Nayib Bukele esa realidad cambiará la tan anhelada carretera será construida gracias por estar aún con nosotros agradecemos tu permanencia recuerda que puedes emitir tu opinión en los comentarios continuando con la información veamos el siguiente titular y la siguiente nota analista y diputados concuerdan en que la separación de los comicios de 2024 permitirá resultados con transparencia y rapidez cada 15 años coincide la elección del presidente de la república diputados de la asamblea legislativa parlacen y alcaldes un proceso complejo por la cantidad de votos y marcas que se deben contar ante este panorama el tribunal supremo electoral separó las votaciones en dos jornadas divididas por un mes de diferencia es lo más prudente lo más sensato lo más inteligente el separar las elecciones permite uno de los objetivos fundamentales en un proceso electoral cuál es buscar la agilidad en la votación buscar la transparencia y es que el expresidente del tse considera que realizar las cuatro elecciones al mismo día podría afectar el sistema de transmisión de resultados generando irregularidades e inconformidades a qué hora va a terminar el conteo a las 3 de la mañana 4 de la mañana 5 de la mañana y ya me imagino la queja de esta inverbe inútil y terca oposición alegando fraude hay que cerrar todo ese tipo de posibilidades el 2024 será el final de los partidos de oposición a pesar de que sus miembros ahora estén en otros institutos políticos buscando regresar al poder considera el analista ser una contundente victoria mayor que la que hubo en la última elección por parte de nuevas ideas y va a ganar más de 200 alcaldías de acuerdo a los datos de sondeos de opinión nuevas ideas consolidará su poder mientras que arena y el fmln no podrán sobrevivir al juicio de la población miguel paredes noticiero el salvador el vicepresidente de la república félix huyoa considera oportuno que el tribunal supremo electoral decidiera realizar en dos jornadas las citas que la población tiene con las urnas para el año 2024 el funcionario recalcó que la coincidencia de eventos electorales es recurrente en el país y debe ser un punto a considerar en la planificación que hace el tribunal supremo electoral de cada uno de los eventos electorales recordemos que los ciclos electorales impares que te rigen actualmente obligan a que cada 15 años se den las elecciones generales las tuvimos en el 1994 que fueron para todos los cargos electivos pero en el 2009 se hicieron separadas creo que en esta ocasión el tribunal supremo electoral está repitiendo esta experiencia y está señalando una fecha para las elecciones presidenciales y legislativas y otra fecha para consejos municipales y parlamento centroamericano la asamblea legislativa pronto hará valer el derecho de votar que por años se le había negado a los salvadoreños en el exterior dice el diputado raúl chamagua en su mayoría de la población hasta este momento se inclina por una modalidad electrónica pero nosotros estamos valorando otros ejercicios otros escenarios para situaciones de salvadoreños que se encuentran en europa en australia en los mismos estados unidos en canadá según datos del ministerio de relaciones exteriores del 1 de junio de 2019 a la fecha se han emitido más de 766 mil pasaportes y más de 733 mil duis a la diáspora salvadoreña erradicada en el mundo estos ciudadanos están aptos para participar en las elecciones y por ellos se está trabajando afirma el diputado de nuevas ideas y por eso es que estamos realizando estas consultas finales pero reafirmamos siempre el compromiso de la población de que no queremos que ningún salvadoreño se quede sin votar a excepción que sea por decisión propia el tribunal supremo electoral decidió que el 4 de febrero se eligiera presidente vicepresidente y diputados de la asamblea legislativa mientras que parlamento centroamericano y consejos municipales se definirá el 3 de marzo de 2024 lo cual ayudará a ejecutar de forma transparente y ágil señaló la diputada elisa rosales estoy segura que también esta decisión de tomar dos fechas diferentes para definir las elecciones también va a ayudar a operativizar de mejor manera el evento electoral los diputados explicaron que luego de emitir un dictamen favorable sobre el voto de la diáspora se seguirá trabajando por fortalecer los procesos electorales hasta el próximo mes de febrero tal y como lo permite la ley gracias por acompañarme hasta el final de esta noticia yo soy tu amigo wilson valencia y espero que el día de hoy tengas un buen día no olvides de dejarme un like y un comentario para saludarte en uno de mis próximos vídeos nos vemos hasta la próxima te invito a que te suscribas a este canal y que puedas ver uno de mis vídeos recomendados y uno de mis vídeos más recientes con tan solo presionando un clic nos vemos y que dios te bendiga